Si, porque pasó, decidió, se regresó y ya se quedó ahí, ya se quedó ahí ella y se quedó ahí conmigo. El ingenierio tiraba la minded y el tequila. Gracias. ¿Quieres sacar foto? Igual que tu mamá. Igual igual, igual. Está volteando para acá. Mira, está volteando a todos lados. Mira, para acá. Ay, no se voltea para acá. Aplausos ¿A qué queremos a los demás?